No sé si lo sabréis, pero que no. Yo soy de una barriada, como lo he dicho antes, de una barriada de Sevilla, de las afueras de Sevilla. Una barriada de casitas bajas, muy pequeñitas, de 50 metros cuadrados, donde yo vivía. Eran las casitas. Fijaros si era pequeña, que mi madre costaba cebolla y lloraba la vecina. Pero bueno, aquí vivíamos, pues, ocho hermanas, mi padre, mi madre, mi perro, mi tía, que siempre estaba allí sentada. Y una vecina que siempre estaba por allí, que yo nunca sabía qué iba a ir a hacer. Yo creo que venía a venir de Bagüena y ya se quedaba allí, ¿no? Y lo pasaba algún día, y en mi casa la verdad que no rondaba muchas cosas, porque mi padre, que era muy trabajador y trabajaba mucho la criatura, para tener mucho niño, pero claro, no daba abasto, ¿no? Pero sí andaba, nos daba la conversación, nos daba el cariño y esas cosas, ¿no? Que son las cosas importantes. En fin, ¿a qué venía yo a decir estas cosas? Yo venía a decir estas cosas. A que en aquella barriada, que era un poco aquellos barrios que se llaman de fuera, que son un poquito así como peligrosos, ¿no? Después me riñen en mi barrio, pues, nuestro barrio tampoco es tan chungo, me dicen, ¿no? Pero era un barrio un poquito peligroso en aquella época. Y el guiamos todas las esquinas. Yo, en mi primera infancia, pues fui muy feliz con mi padre, con mi madre, pero tuve la desgracia de que mi padre falleció cuando tenía 12 años. Y mi madre enseguida cayó, cayó malo también, yo creo que porque quería mucho a mi padre, ¿no? Entonces, de repente me quedé yo allí un poco en aquel barrio, recuerdo, un poco de San Paraíllo, ¿no? Y recuerdo a las vecinas que me veían pasar para allá y me miraban unas con lástima y otras con desconfianza. Y decía, este niño pobre, no parece a mí que está, no creo yo que vaya a acabar muy bien. Y no lo ve, no lo ve como el pelo que lleva. Es verdad, pero ellas no sabían que yo tenía una guitarra. Y ellas no sabían que yo tenía un sueño. Y ellas me querían condenar a Jesús, ¿no? Yo recuerdo, hoy, yo las quiero mucho, pero me querían condenar a un sitio que yo no quería ir. Y yo tenía un sueño. Y yo tenía que soñar por un día, pues, por ejemplo, subirme al escenario del Teatro Campos y cantarle a mi barrio, ¿no? Y me enseñar desde allí, ya se cumple, ¿no? Por eso desde aquí quiero decirle a todos los que tengan un sueño, que luche por él, que viva por él, ¿no? O sea, yo creo que lo más bonito del mundo es ir alcanzando nuestros sueños. Y se puede, de verdad que se puede. Como lo ha dicho mucha gente, y no es verdad, se puede. No permitáis nunca que nadie robe un sueño. Nunca. Sí, sí, sí. Así es. Así que con su permiso, desde aquí, le voy a dedicar esta canción a mi vecina Manuela y a mi vecina Salud. Manuela Salud. ¡ probiotico, estudi! ¡Bienos zapatos, asinados! ¡Bienas cantidad! ¡Bienas cantidad que se me imaginan, muy alivina como un par de manila Una completa de ilusiones, otra la llevo de madonqueras Y no me importa lo antes, no, y no me importa que muera Yo voy buscando un lugar, donde este invierno se haga primavera Yo soy así, así soy yo Y este es el fuego que me tocó Yo soy el camino, me sorprende la cura Me siento una semilla y ya tengo luz No necesito grandes cosas para sombre Yo soy Jesús, yo soy Jesús Que la vida se pare conmigo No dejaré entre a veces su amigo Y que la suerte me tenga contido Siempre encuentro motivo para ser feliz Yo soy como el que no hay nada que debo decir Porque yo soy la vida que nunca más feliz Porque ya no me quieras que te quiten lo mal A ver que el cuadro me dejo mal No dejaré entre a veces su amigo Que la vida que te necesito